hola hola amigos amigas de youtube como anda? espero que estén super bien soy tutoriales de skype blue y mi mamía de riego con un pack de 4 trippers tan hermosos es más sencillo de recular para mi y los otros sí pues niños que tenía aquí en mi computadora hace mucho tiempo y no los había podido hacer ni siquiera el otro canal que bueno para los que no me conocen soy tutoriales para princes y bueno aquí va el pack y les va a quedar este mlm abajo vamos a dar doble click examinar para la carpeta y extraer va a quedar esta carpetita azul vamos a dar doble click vienen dos carpetas una skype blue y la otra fila para mostrarles de skype blue dos créditos roleen créditos a mi y bueno son los siguientes todos están muy bonitos como les digo los he recopilado de wallpaste y bueno están muy bonitos todos absolutamente todos bien la siguiente carpeta de recopilados tengo que dar tutos a tutoriales invisible crea manual y além de 21 tutos a princess mini 1 creo que es la crea manual y bueno no sé si me falta alguna en todo el caso es que tiene los mismos nombres no los he cambiado para nada bien ya está otra cosa bueno eso sería el pack solamente otra cosa es que me ha habido hace mucho tiempo en el otro canal páginas para fotografías y bueno yo voy a mostrarles algunas en las que yo cojo mis fotos que en pronto abre packs de estas bien la primera página se llama flick así f-i-f-l-i-c-k-r.com y bueno lo único que tienen que hacer es si se quieren registrar o normal para buscar las fotos no yo los busco por acá y van a poner un tag por ejemplo el tag, fashion, cosas así bueno y ahí voy a poner por ejemplo el tag, tag, y bueno aparecen todas las fotos de la categoría bien aquí pueden ver en pequeño y mediano en presentaciones las tienen de toda la pantalla no bien les voy a mostrar ahí unas fotos que bueno están muy bonitas y las pueden tomar de aquí por ejemplo bueno eh me parecen muy bonitas voy a poner por ejemplo aquí fashion y bueno aparece todo todas las fotografías que tienen sobre el tema y bueno y en la segunda página es esta que llama weherit.com y bueno esta ya creo que es más conocida fotos muy bonitas como por ejemplo esta que acabo de verla y bueno si a ti por ejemplo te gusta esta foto y la quieres bueno la quieres guardar clic derecho a guardar imagen como y bueno para ver las fotos que ha subido la persona que bueno ha subido esta foto vamos a dar clic aquí donde dice post it by y bueno aquí podemos ver todas las fotos que esta persona ha subido y si te gusta alguna puedes hacer lo mismo ¿no? das clic, clic derecho a guardar imagen como mira que estas son muy bonitas igualmente las puedes buscar acá por tag por ejemplo y tan bueno también puedes buscar por marcas de ropa como a veces lo hago les voy a mostrar aquí a veces yo lo hago ahí ves bien ¿no? entonces aparece todo lo de esta marca y bueno es muy bonito todo porque miren de ahí mismo pueden pues coger las wehs que más les gusta ponerlas en su photoshop y ponerlas de wallpapers ¿no? que bueno eso lo voy a enseñar después y bueno es muy bonito y yo creo que ya hemos terminado esto sería todo y nos vemos en un próximo tutorial hasta la próxima y y y y y